Tercera llamada, comenzamos. Muy buenas noches a todos ustedes, un placer y increíble contar con su abogado en presencia en esta noche. Yo lo particular agradezco a muchos que estén aquí, porque la plática o la conferencia que se va a dar pues va a estar a cargo de un extraordinario investigador, un historico, un cronista que día con día está recabando información y hoy lo voy a presentar a la conferencia que va a versar sobre el origen de Maramondo, el municipio de Ciudad Madre. También decirles que el cronista es un estudioso que está abierto a toda la información porque precisamente en este tipo de conferencias es cuando se abre el micrófono para el pueblo, para el público general y ustedes son gente que tiene un acervo de información muy grande y a veces detalles, pláticas, opiniones, datos que ustedes den pues al cronista se convierte en herramientas para ir configurando más los datos y documentos históricos de la zona cuando van a los tres municipios. Entonces, mayor preámbulo con ustedes, el cronista vitalicio de la ciudad de Puerto Tampico, el licenciado Marco Aflores. Buenas noches. La primera pregunta que surgiría de parte de ustedes, ¿por qué el cronista viene a hablarnos de Maramondo? Bueno, indudablemente, de todo lo que corresponde desde el origen de nuestra ciudad hasta hace 89 años, es la historia de Tampico. Qué importante saber que, bueno, Marero es parte de, en algún momento, de nuestra ciudad. Y me sentí en la obligación muy lógica y natural de poder tratar de explicar históricamente esa parte. Porque pareciera que, al igual que cuando hablamos de Tampico, ese Tampico de Fray Andrés de Olmos y no hablamos del mundo indígena, cortamos una parte importante. Y aquí estamos cortando algo que pareciera que, pues como si en el aire hubiera surgido una ciudad que se llama Marero, ¿sí?, actualmente comilla Cecilia, no tuviera una memoria, no tuviera un pasado. Eso significa que estamos perdiendo todos los ángeles de ventas. Y dicen, bueno, ¿de dónde podemos abrevar lo que ocurrió de todos estos acontecimientos históricos, los precios, a Marero? Obviamente, el tipo de trabajo es un poco diferente, porque no hablaremos mucho de personas, sino de muy pocas. ¿Y por qué? Bueno, porque esta era una población rural, ¿sí? Eran terrenos propiamente con características agrícolas o ganaderas. Entonces, los personajes a resaltar son los propietarios, son las tierras, son los vinderos, y evidentemente que son los dueños que tienen una historia. Y podemos ver cómo y de quiénes son estas historias. Pues bien, primeramente, este, vamos a la tarea de buscar en el archivo, bueno, y estos terrenos, ¿cuántas propiedades correspondieron? ¿De qué correspondían a la misma tierra? El informe más viejo que tenemos de estas propiedades corresponde, evidentemente, a Altamira. Altamira, cuando fue designada como una villa, obtuvo un territorio. Escandón, en un principio, no quería repartir terrenos, estuvo en un gran escenario. Se hace una pequeña repartición que se llama porciones, o sobre mi llamas, en 1744, viene el reparto, a ver, José Antonio. 1756. En el 56 fue la asignación, me estoy refiriendo a la repartición de la primera parte, el acta original, que si la quieres ver aquí, ¿sí? No comprendió exactamente la última parte, que es la firma o asignación. ¿El cual es la razón? José Villamas hace una repartición previa, o sea, se hace una entrega, y de esta entrega hay una firma final, porque fueron 44 porciones. Estas 44 porciones, estas 44 porciones, de las que se dice, ¿se preparó? Eso va a ir a poner como anoche los del debate, que aquí traigo los documentos, y aquí te los dejo. No, 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 perdón, perdón, no, no, la foto lo revés, perdón, por ahí va, por ahí va, lo que pasa, mira, lo muy interesante de esto, es que afortunadamente, esto es un pleito de tierras, y en este pleito de tierras, precisamente, trae todos esos incidentes, que no conocemos, de la de Osorio y Llamas, por ejemplo, ¿la conoces completa, la de Osorio y Llamas? La relación, sí. Completa con todas las porciones. La distribución de las tierras. Sí, dime la fuente. Archivo general de la Nación. Archivo general de la Nación, no la tiene en todas sus partes, porque faltaba, si hubieras ido a la conferencia, de la doctora Osante, te darías cuenta, que precisamente, la de Altamira, la del cierre, la del 44, que aparece aquí, no aparece en ese antecedente, y lo acaba de publicar en internet, que podrías ahí ver, ella nos dio una página nueva de internet, para asignarle, y precisamente, comparé la parte que ya tiene en internet, con la parte que encontraría en el archivo. Pues bien, esta relación de terrenos, que se hace, hace que surja una porción, llamada 44, y otra, llamada 36, que correspondía a Ancol. Son dos porciones, muy definidas. Y, se da otro fenómeno, queda un espacio vacío, después de las porciones, y Escandón, las declara, de alguna manera, muy amplia, como ejidos. Y, desde donde termina, la porción número 36, que es la zona de Ancol, dice que se sigue, por las lagunas, y que hay varias isletas, y que desde ahí, hasta donde desemboca, el río Tamecín, al río Pánico, y de ahí, siguiendo el río, que le llama de Tampico, él no le llama de Pánico, siguiendo el río de Tampico, hasta la desembocadura del río, y de ahí, hasta llegar, a un punto, aquí hay dos nombres que usan, el Médano Blanco, Palo Uiche, o Aguada Grande, ¿sí? Estas son las palindanzas, de la zona del Ponejo, y de toda esa sección, que ahí se menciona. Todo ese terreno, lo declara ejido, pero la porción 44, no corresponde, a esos ejidos. Y estos, son productos, de varias asignaciones, la primera, le es otorgada, a Josep, García, Josep García, la cual, logra documentar, hasta 1778, Esa es la fecha, en que, logran, escriturarse, o sea, todas las asignaciones, hasta 1778, este José García, que aparece, con el nombre de Josep, y que otros, lo manejan, como José García, tiene una esposa, y esta que es la viuda, o que, lógicamente, por la muerte de él, y se llama, Nicolasa Dolores, viuda de García, esta señora, Nicolasa, se convierte, en la nueva propietaria, por un mismo sucesor, y precisamente, de su marido, en 1787, Cayetano Quintero, ¿se acuerdan de Cayetano Quintero? Ese militar, vino de la hacienda del Pojo, bueno, él compra esta porción, precisamente, y le pone, un nombre, a este rancho, se le denomina, San Lorenzo, es el primer nombre, que tiene, esta población, este nombre, de San Lorenzo, le parece, el atropiado a Quintero, la compra, en 80 pesos, eso es lo que es, 80 pesos, oro, obviamente, pero aún así, era pesos oro, perdón, sí, era pesos oro, pero bueno, aún así, resulta un poco interesante, dice que son, 35 millones, 275 mil metros, metros en proporción, el área de la sección, que se encontraba en venta, y por lo que aquí se indica, parece ser, que el predio, comienza en la aguada, sí, baja por el mar, llega a la barra, corre, y conecta muy cerca, del paso real, y de ahí, vuelve a subir, hasta llegar al camino real, el camino real, es lo que ustedes conocen ahora, como avenida Universidad, y de ahí, sube otra vez, hacia el norte, esa era la producción 44, si ustedes lo notan, es la parte, que después, se discutió, como que ahí también, acería a Tampico, y ahorita les voy a explicar, por qué, había esa problemática, del terreno, ya tenemos, la área de Jino, que corresponde, a la otra parte, que ahora es Tampico, y lo que es Ciudad Madero, en una buena proporción, era una propiedad, ahí no había ninguna duda, era una propiedad total, y no había ninguna problemática, y el paso de doña Cecilia, era de su propiedad, era otra propiedad, de qué se trataba, comienza con un paso real, es decir, un lugar de asignación, que cuando los elementos, que encontramos, en relación histórico, cuando, el ayuntamiento de Tampico, entra, en posesión, de los ejidos, de lo que era, de Santa Mira, hay una carta, del secretario, donde le dice, al otro secretario, del ayuntamiento, el de Tampico, oye, los 50 pesos, que te pagó, el hijo de doña Cecilia Villarreal, échalos para acá, porque todavía, no se ha aprobado, el convenio, de los ejidos, y, ese terreno, es una, se hace un paro de ejido, por su uso, doña Cecilia, era dueña de la casa, obviamente, de lo que estaba construido, de los botes, y todos, ustedes recordarán, bueno, que el papá de Coralina, por ahí, es un librito, muy interesante, en donde se transcribe, un testamento, que había sido encontrado, en Ciudad Victoria, y nos habla, precisamente, de, estos bienes, pero estos bienes, no eran, la propiedad en sí, eran los derechos, de la casa de guano, de una serie, de propiedades, muy específicas, y esto, más adelante, en los documentos, perdón, marco, este vilitar, era contemporáneo, de, de esta señora, quien, este, el que compró, Cayetano Vitero, si, es contemporáneo, y había, un vicio, en la, en la compra-venta, al estar, Cecilia, Cecilia estaba afuera, es que, cabe aclarar, no, las colindanzas, ya no llegaban con ella, no, de hecho, de alguna manera, la vía de ferrocarril, lo que es la vía de ferrocarril, de Ciudad Madero, es la división, del antiguo terreno, de la porción 44, a lo que viene a ser, esta parte, que es Cecilia, ¿sí? Es el límite original, es el límite original, de la porción vieja, y esta es la porción, que corresponde, a, este, a, los ejidos, todos esos eran, pequeños ejidos, elegido, al estilo del siglo XIX, un jefe, de familia, tiene una porción, para alimentarlo, pero es un bien colectivo, ¿sí? Se presta, se renta, no eres propietario de él, entonces, a ella le asignaron, este paso, ella cobraba por hacerlo, pero podía tener, ciertos derechos que metías, es decir, bueno, si te vas a quedar, tú, con esta parte, de la porción del ejido, pues, central, con lo que vale la casa, lo que vale, ¿sí? Todo eso era muy manejado, bueno, aquí vamos a, a seguir viendo, cómo se va dando, este fenómeno, aquí surge una, un sistema de propiedad, que después viene a ser, un problema, y se llama, coroñeazgo, y fue un problema, hasta la época, de la, de la época del petróleo, tenía la costumbre, de vender mitales, nosotros, los abogados, le llamamos, parte al impuota, significa, que no sabemos, que parte es bien, y que parte es tuya, cada centímetro cuadrado, se divide en 50%, en una proporción, y era muy común, hacer este tipo de operaciones, por sociedades, que hacían, entonces vamos a ver, que Cayetalo, en 1820, le vende, a Francisco Pérez, en 470 pesos, una porción, al señor Leonardo Trujillo, y, después le vende, a otro señor, que se llama, Isidro Portis, el mismo Cayetano, en 1826, ¿sí?, y esta parte, se la compra, Felipe de la Garza, Villarreal, el hijo, de doña Cecilia, compra, el coroñeazgo, con, el compadre, de su mamá, Trujillo, era el compadre, de su mamá, era un marino, que había llegado aquí, y que se dedicaba, precisamente, a las operaciones, del piloto, del puerto, y a manejar, los estibadores, de aquella, del local, y en lo que es la barra, ahí se encontraba, el local, se encontraba, porque era el dueño, con dueño, de toda esa, porción, de terreno, ¿hasta dónde llegaban? Volvemos al mismo punto, ellos son dueños, son con dueños, desde la guada, ¿sí?, hasta la barra, y del mar, hasta llegar, al límite, de lo que es el ferrocarril, y que te lleva, hasta lo que ahora es Altanina, ¿sí?, o sea, de la vía del ferrocarril, hacia la ribera del río, ya se pertenece, desde la ribera del río, desde la ribera del río, o sea, que lo que sería, este, el águila, ¿sí?, lo que sería, no Altanina, que queda de este lado, todo lo que fueron talleres, por ejemplo, eso sí te abarca, te abarca talleres, te abarca, la refinería, el águila, la pierce, ¿no? La pierce, esa es otra parte, que es lo que vamos a ver, precisamente, es una historia un poco compleja, en cuanto a propiedades, de hecho, esto provocó un problema, un problema que se vino hasta el siglo XX, y que hasta la fecha, tiene que ver con el pleito, de quién es la ribera, y hasta dónde viene, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? en el caso de la porción, no había problema, las porciones eran de ese tamaño, ¿sí?, eran varias caballerías, que eran en cantidades muy amplias, e importantes, pero esto me iba a generar, con la unión, de otros problemas, que vamos a ver a continuación, que aquí existía un latifundio, porque siempre pensamos, es que los latifundios, están muy lejos, ¿sí?, ¿qué tenemos que ver con los latifundios? A la larga, el ferrocarril, terminó teniendo un gran latifundio, y es algo que, de repente, no nos cae el veinte, de que hablábamos de un latifundio, precisamente, por una situación, de cómo se fue concibiendo, y cómo se marcó, claro, Jesús Gélez, ¿eh?, lo único, diferente, a los que existen, en los rancos, ¿sí, señor? Miguel Barbera, ¿no aparece ahí? No, no aparece ahí, en esas ventas. Oye, entiéndonos un poquito, hacia el sur, toda la porción, de la colonia, Maynero, y la colonia, Guadalupe, Victoria del Golfo, ¿podría haberse comparado, al latifundio, de Ejército? Mira, te voy a decir una cosa, en realidad, el latifundio, comenzaba, en el canal de la cortadura, ahorita vamos a ir a la otra parte, pues estamos viendo, las propiedades, por partes, vamos, a ver, que se trata, de tres propiedades, más o menos, en promedio, ahorita, trato de acabar, con esta, que corresponde, a la de Altamira, que es muy interesante, y que, bueno, irónicamente, bueno, si ustedes lo saben, esa es la parte, que después, como se encuentra, una parte, de la porción 44, en Altamira, si, no se encuentra, totalmente, en Tampico, por un cambio, que hubo, en 1844, en 1844, el departamento, de Tampico, le dice a Altamira, oye, a mí me tocaba, la mitad de los caminos, y ese terreno, que tú hablas, del, del medano blanco, y de todo, que es el límite, de la propiedad, está mal, y volvieron a medir, y resultó, que era, un poco, más acá, si, y entonces, ese medano, se llama, precisamente, de la Candelaria, y ese pedacito, que faltó, ese pedacito, o parte, de la porción 44, es de la que se habla, que le dio, Altamira, a Madero, cuando se independiza, para completar, la porción 44, si, pues hay una razón histórica, de lo que se la está dando, porque le pertenece, históricamente, como un terreno, único, e indivisible, a Ciudad Madero, ya deslindado, ya deslindado, pero no se requiere, para completar la entrega, y esa es la razón, que da su visto bueno, no se lo da, lo que da, es el visto bueno, da un visto bueno, para que el Congreso, pueda hacer, entonces, la debutación, de este premio, de manera interesante, bueno, sigamos viendo, para 1828, Felipe de la Garza, ya vimos, compró esa parte, y tú y yo, pero antes de hablar de eso, quisiera, a ver, ¿quién era Felipe Villarreal? Hemos escuchado, que se trata de un general, porque, pues no era el mismo, que el que fue gobernador, es todo lo que sabemos, ¿no? el otro, se apellida, Felipe de la Garza Cisneros, el que fue gobernador, y este es Felipe de la Garza Villarreal, y todo lo que sabemos, bueno, es que es hijo de doña Cecilia, y cuál es el día, que no tiene mucha importancia, en realidad, doña Cecilia, cuando se casó, muchos años, antes de que se fuera a fundar, tampoco, pues, como vimos en nuestro testamento, pues, le dejó, el paso, de doña Cecilia, entonces, tenía el ejido, que colindaba, con esa nueva propiedad, él, por ahí, tenía, pero, ¿sabemos algo más, de Felipe Villarreal? Hay documentos, que lo testigo, bueno, resulta que la hoja de servicio, de don Felipe de la Garza Villarreal, existe, pero, por la confusión de nombres, nunca se había usado correctamente, y lo que se hizo, es mezclar, las dos hojas de servicio, la hoja de servicio, de Felipe de la Garza Villarreal, y de Felipe de la Garza Cisneros, yo me di a la tarea, de tratar de desenmarañar, una y otra, por razones de tiempo, y de posesión histórica, y tuve como resultado, una pequeña biografía, esta biografía, no es conocida, la biografía, de don Felipe de la Garza, que, si se ponen a pensar, después de doña Cecilia, que se fue, pues, ese aspecto más importante, en el desarrollo, de lo que va a ser, este, Ciudad Madero, mire, Felipe de la Garza Villarreal, es hijo de doña Cecilia Villarreal, fundadora de lo que sería, actualmente, Ciudad Madero, siempre, confundiendo con el gobernador, del mismo nombre, pero, esta confusión, nos permitió rescatar, su verdadera hoja de servicio militar, que arrojó, los siguientes datos, esto, según, Juan Manuel Torrea, Felipe de la Garza, poseía, poseía, poseía una mediocre instrucción, viviendo en Tampico, era propietario, de un pequeño rancho, en donde, se construyó un fortín, y perdió, muchas veces, con su fiel, el jefe, Esteban Montezuma, del Patagono, a la costa de Tampico, para resolver el problema, lo nombró, capitán de infantería, con despacho, del presidente, el 28 de mayo, de 1828, que le dijo, pues cuida tú las bajas, te voy a nombrar, le dio un título, y resolvió el problema, porque vivía en Tampico, es uno, de los fundadores, precisamente, de lo que va a ser, la ciudad de Puerto de Tampico, según los documentos, y por una información histórica, ese es el testamento, de la esposa, de don Felipe de la Garza, que el reto, vamos a ver con más detalle, él, de acuerdo a la asignación, de terrenos, y, a los documentos, que establecen su propiedad, nos indican, que él vivía, al lado, de un café, que se llama, Supercrip, en las calles, de, Altamira, y Olmos, en donde hay un pequeño negocio, donde venden, comida mexicana, ¿sí? ¿se lo reconocen? ¿se ubican? En ese lugar, vivió, don Felipe, de la Garza, ¿sí? Si recordamos los datos, que tenemos aquí, relativos a, para ubicarles, históricamente, del tiempo, doña Cecilia Villarreal, nació en Sotola Maril, en 1784, que era la ubicación que querías, y murió en Tapico, en 1844, el 11 de febrero, más o menos, de 60 años, aquí, lo interesante, de doña Cecilia, es que ella murió en Tapico, en esa casa, precisamente, nosotros tenemos una casa histórica, en donde vivió don Felipe, y donde murió, me refiero al sitio, la casa evidentemente, no existe, ¿verdad? pero esa es la casa, de donde vivió, doña Cecilia Villarreal, checando, yo me explico, de la ciudad, me di a la tarea, de ver algunos periódicos, y me tocó ver, el 12 de febrero, y dice, el día de hoy, fue enterrada, doña Cecilia Villarreal, se ocuparon, del tema, doña Cecilia, hablaron, de cómo fue el velorio, quienes lo acompañaron, quienes la acompañaron, ese día, murió un niño ahogado, que también, de manera más pobre, fue enterrado, y lo demás, se vuelve una nota periodística, que podríamos decir, que es un periódico de hoy, maleza en el cementerio, patas derrubidas, lugares poco cuidados, parece que estuviéramos hablando, del cementerio actual, cabe aclarar, que el cementerio, donde estuvo enterrada ella, es donde se encuentra, la prevocacional número uno, muy probablemente, sus besos, se hubieran trasladados, pero no hemos desbalizado, de nueva cuenta, su tumba, que sería muy interesante, ¿verdad? Hay autores que afirman, y con mucha firmeza, que don Felipe, estaba reclamando, que por qué, los terrenos, su propiedad, de su madre, se estaba fundando también, y que, iba a haber una reclamación legal, y eso lo hemos escuchado, muy comúnmente, tuve la oportunidad, de ver un trabajo, relativo, a la fundación precisamente, de este, Mata la Morena, y, hay algo muy interesante, que aparece ahí, el reclamo, de la nueva población, que no quería él, era el de Mata la Morena, porque toda esa tierra, hasta llegar a Cabo Rojo, era su mamá, quien la había heredado, y él, lógicamente, estaba en contra, de la creación, de esa población, él, solicita, que no se establezca, esa población ahí, porque era de su propiedad, pues bien, ya que hemos ubicado, a los personajes, ya vemos, que aquí, parte de la propiedad, ya pasó a ser de Felipe, hay mitad, de propiedad de don Felipe, por acá, y hay otra mitad, en esta otra, sección, bueno, dice aquí, que él estuvo encargado, de la oficina de Detal, desde febrero, hasta octubre de 1829, la que desempeñó, a satisfacción, de sus jefes, igualmente, desempeñó, la comisión de capital, cajero, en 1830, y el 17 de mayo, de 1832, pasó a la compañía, de caballería activa, de Tampico, hasta el 31 de octubre, de 1834, no estuvo, en el asalto, de la ciudad, de Tampico, por haberse hallado, comisionado, en Pánuco, el batallón, Guatacosta, fue puesto, en reta, guardia, para evitar, que por la zona de Pánuco, pudieran ingresar, los españoles, a esta sección, ya, esa historia, de que él, que no es cierto, su hoja de servicio, lo aclara perfectamente, estuvo al mando, del batallón, Guatacosta, desde el 1 de julio, de 1831, hasta el 20 de marzo, de 1836, se dio al pronunciamiento, de marzo, de 1836, secundado, en Veracruz, es 2 de enero, del mismo año, fue federalista, y después, fue conservador, tuvo los dos aspectos, importantes, en su época, que ahora, pues también, resulta muy común, ¿verdad? En abril, fue comisionado, por don general, Esteban Montezuma, para proteger, los poderes, de la capital, del estado, de Tamaquipas, que se hallaban, con los ciudadanos, y eran amenazados, por las fuerzas, del excelentísimo general, don Manuel, Mier y Terán, se ayudó al mando, del batallón, de la libertad, que él mismo formó, en el fortín, del andero, de la ciudad de Tampico, en donde fueron rechazadas, las fuerzas del general, Mier y Terán, concurriendo a la acción, y toma de ciudad victoria, mandando la compañía, de caballería, activa de Tampico, esto del 17 de agosto, de 1832, estuvo a las órdenes, del general, Caranizo, durante el sitio, contra los pronunciados, de Tampico, hasta el 30 de noviembre, el fin, que obtuvieron el triunfo, los rebeldes, se incorporó, a la primera brigada, que mandaba el general, Mariano Arista, acompañándolo a la barra, hasta la entrada, a la ciudad, del 15 de julio, de 1839, pues vemos que, es un personaje, bastante interesante, como militar, bastante importante, es del propietario, de muchas tierras, con mucha, mucha influencia, política, es como dentro de los dos, dentro de los bandos, el Choco, Terán, el primero había sido, partidario, de él, después cambia, ese sentido, y, bueno, tenemos la fortuna, de haber escotado, al personaje, de alguna manera, y saber, quién fue, Felipe Villarreal, realmente, ya no es un personaje, es un medio etéreo, por ahí, este, fue aquí, a ver si hay, alguno más de él, en este documento, se establece, precisamente, lo que nos va a servir, el testamento, muy amplio, de todas las propiedades, que doña Cecilia, heredero, y aquí ya pudimos ver, la parte de Cabor Rojo, y todas estas, secciones, y vemos, que, de acuerdo al testamento, que hace, la, la esposa, de don Felipe, que igual cabe aclarar, que la esposa de don Felipe, se llama también, María José Fabiáreal, ¿sí? Luego la confunden a ella, con doña Cecilia, pero no, y tiene una hija, que se llama, Juana de la Garza, casada con Carlos, Miribus, quien, hereda, la porción, que le corresponde, a la número 44, en, en 1857, ¿sí? por 1.500 pesos, se lo vende, a don José, María, Castillo, Iberri, tenemos otro personaje interesante, Iberri se quedó en Tampico, y compró, esta propiedad, es, este, capitán de ingenieros, general, este, muy, puntual, quien construyó, todos los cortines, que en 1829, se manejaron, ¿se recuerdan, esas grandes fortificaciones, esas hechas, precisamente, por los mexicanos, bueno, hechas por Castillo, Iberri, hay un plano, creo que quiero llegar a exhibir, si lo recuerdan, un plano, donde se ven las fortificaciones, de Ciudad Mara, de la parte de Ciudad Mara, de la parte de Tampico, bueno, Castillo, Iberri, compran, esta propiedad, y en esa misma época, mueren, Trujillo, y empezó a hacerse un pleno, entre, si la propiedad, era de la familia, era de la garza, o era de Trujillo, ese concepto, de propiedad, no dividida, no era muy entendida, y empezaron a pelearse, y para demostrar posesión, regalaban arena, a los barcos, para hacer lastre, y era como un plintillo, que tuvieron ahí, que se resolvió, precisamente, cuando en 1873, don Ramón Obregón, compra las dos porciones, él dice, y yo voy a comprar, estas dos porciones, fíjense bien, en 1873, pero aquí hay un plan, con Maña, hay un problema, y ahorita vamos a ver, que tiene que ver, con la otra situación, poco antes de morir, en 1841, don Felipe de la Garza, le dice, al ayuntamiento, de Tampico, que él es poseedor, de los ejidos, en donde se encuentra, el paso, que el administra, y que había sido, de su señora madre, pero que por sus servicios, de los servicios, de los servicios, le pide, que le falta, una pequeña porción, de 100 balas, para que llegue, a su propiedad, que es la porción, número 44, porque para darle, facilidad de uso, como propietario, pues usar la porción, respetando los derechos, de elegido, pero con el tiempo, soledad de elegido, y la porción, que correspondía, a doña Cecilia, eso si ya nos lleva, a los límites, precisamente, de este, que existen, actualmente, entre Tampico, y Ciudad Madero, pero, que bien se viene, no, incluían, la parte de Andoné, y vamos a explicar, por qué, es toda una serie, de porciones, y de propiedad, de la propiedad, esta porción, que aquí se maneja, de alguna manera, viene a ser, el mago límite, de la propiedad, que es la porción, 44, con su agregado, que hace el señor, Obregón, bajo el juez, de distrito, y dice, oye, yo tengo una demasía, sí, pero, aquí viene una, una problemática, muy, muy interesante, había surgido, una nueva ley, el 22 de noviembre, de 1856, establecía, que todos los terrenos, dirigidos, deberían ser repartidos, entre, los propietarios, previa venta, hablaba de una venta, las personas, que tenían las porciones, estaban, compran, quienes estaban, en estas, en estas porciones, 20, ese es un decreto, del gobierno del estado, que fue lo que resolvió, el problema, entre Madero, y estos propietarios, y nos habla, precisamente, de que, los propietarios, que correspondían, a esta sección, uno de ellos, era médico, muy famoso, por ahí aparece, en uno de los libros, de, de este, de Tampico aquel, si, aquí lo tenemos, en otro completo, el doctor Hostos, aquí está, muy bien, el doctor Hostos, es el dueño, del terreno, que conocemos, como Andoleño, y más hacia el fondo, se habla, de otra pequeña porción, fíjense bien, una de ellas, es un postículo, con una barra francesa, muy interesante, la zona del corazón, si, y, había sido comprado, todas estas porciones, de una manera, muy inteligente, miren, en el año, de 1882, por ahí, más o menos, había un señor, que se apellaba, llorentes, nuestro amigo llorente, que va a ser un personaje, muy importante, se llamaba Luis, es el llorente, se entera, de que el ferrocarril, viene para allá, y que la mayor parte, del terreno, si, va a ser, en la parte del mar, le refiero, al ferrocarril, de Monterrey, y la estación, estaba, destinada a ser, ahí por el golf, en el espantal, que le llamaban, entonces, él se da la tarea, de ir a comprarle, a la señora, esta que tenía su negocio, le compra, le compra al lorente, y luego le dice, al ayuntamiento, oye, todo ese giro, sabemos que no es, si, todo ese giro, méteme hasta arriba, hasta la cuadra grande, y que le vende su hermano, si, primero tuvo la información, pero el idea, de saber que va a pasar, en el ferrocarril, y a estar comprando los carreros, segundo, el hermano, era presidente municipal, y él había querido acceso, directo, por haber estado, también, en la construcción, un poco antes, entonces, él dice, no, aquí está el negocio, yo me hago de todos, esos terrenos, que además, compró, 400 pesos, al ayuntamiento, ya lo hicimos, oiga, precisamente, la operación, la realiza, el 17 de marzo, de 1891, con el señor, José, a Robertson, primero, la parte del espartar, el 23 de marzo, de 1891, al señor Robertson, todos esos terrenos, le ponen un nuevo nombre, su mamá se llamaba, Encarnación, y a todo este terreno, a toda esta parte, que era Ciudad Madero, le llamó, Encarnación, entonces, los nombres, vamos a recordar, por su 44, San Lorenzo, Encarnación, ¿sí? Aquí la misma ley, después trae los nombres posteriores, Blanco, Chispús, Andonelli, ¿sí? conceptualmente, entonces, y hay un plano, para mi Dios, ahí con el nombre de Encarnación, yo vi el nombre de Encarnación, y luego, viendo algo de su biografía, pues ya vi que su mamá, se llamaba Encarnación, obviamente, era la razón, por la que le puso, este nombre, y en muchos documentos, legales, aparece, este, este nombre, pues bien, Obregón, tenía la otra parte, y se sentía ofendido, por el trámite, que estaba realizando, Llorente, cuando él, hace la demanda, ante el juez de distrito, brinca, de alguna manera, Llorente, y dos personas más, un tipo, apellido del río, pero aquí tenemos, que reclamaba, ser dueños de ejidos, de donde se encuentra, el terreno del arhuano, dijo él, a mí me lo dieron, como ejido, ¿qué hizo el ferrocarril? A ver, del río, le compró, y los planos del ferrocarril, se parecen resueltos, ante el juez de distrito, con una regla judicial, le dijo, Llorente, te compro ya, Obregón, te compro, ¿sí? Parece que todo está resuelto, pero entonces, le dice el ayuntamiento, oye, ¿es que tú, tú no les puedes comprar a ellos? ¿Por qué? Primeramente, no cumplieron los ciertos requisitos, de la ley, y ahí viene, y le compran, el ayuntamiento, de Tampi, o tres, quien dura más, luego viene el gobierno federal, y le dice, oye, pero es que, el cumplimiento de esa ley, era federal, y le dieron, o sea, lo pago, por cuatro o cinco veces, ¿sí? Lo agarraron, lo agarraron, ese pleito, le sirvió, de maravilla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la porción 44, y la parte que correspondía, a doña Cecilia, es indudablemente, los límites, que tiene Ciudad Madre, actualmente, esa porción 44, más los terrenos, que pertenecían a Cecilia, van a formar, lo que va a ser, el territorio de Ciudad Madre, y ya se puede, se ve como una entidad, tiene límites, es un terreno, o sea, no se los inventaron, alguien no se le imaginó, que por aquí, por la derecha, por la izquierda, había una razón, de propiedad, y el ferrocarril, es el dueño, y ustedes explotaron el ferrocarril, bueno, obviamente, ya saben que el de Monterrey, lo adquirió el de San Luis, y se juntaron, hicieron un solo ferrocarril, y entonces, el ferrocarril, lo que fue a empezar a hacer, es que empezó, a adentrar, algunas camillas, algunos espacios, hizo tratos y convenios, y por ahí, le vendió una parte, a la Pearson Company, le vende, a la compañía de la Águila, ¿sí? y empiezan a manejarse, de una manera, cortada, empieza a crecer, un blado en la barra, ¿sí? que ahí están viviendo, al ser cariño, y miren, un interés, un interés de manejo, de todo, los trabajadores, uno reconocieron, otro no reconocieron, el ferrocarril, ¿qué significa, reconocieron, pagaron la renta? ¿sí? Se vienen varios movimientos, llegan los chinos, se hacen camillas, en la zona del árbol grande, para que se acuerde, tierra blanca, llegan los negros, en el año 1900, tienen una fricción fuerte, como los de Madero, ya tienen una gran cantidad, de negros, en el año 1900, que ponen los más terribles, y empiezan a conformarse, algo diferente, el señor Madero, no surge como Tampín, surge como una entidad, ferrocarrilera, de gente del centro del país, y del norte, que es terresia, fuerte, trabajadora, que vive en una camina, que está controlada, viviendo, en un campo, ¿sí? Porque era un campo, realmente, de trabajo, con una estructura social, diferente, con un concepto, también, sindical, que empieza a surgir, entre ellos, ¿sí? Empieza a ser una población, homogénea, de ese, concepto tan etéreo, que tenía, empieza a transformarse, y ese millero, precisamente, de grandes personajes, ¿sí? Y la Rodríguez, como aquí, ellos empiezan a, a embisguirse, en estas cuestiones, petroleras, y entonces, surge un problema, muy importante, necesitamos, que Ciudad Madero, o Cecilia, se convierta, en un poblado, y empiezan a nombrar, un poblado, y, surge cinco poblados, y todo, y el ferrocarril, no dice nada, pero en 1917, deciden construir, el ayuntamiento de Tampico, un mercado, una plaza, ¿sí? Lo de la Galeana, todo ese concepto, de la Galeana, todo lo que es la, la cuadrícula, antigua, y el ferrocarril, eh, se apaga, y dice, eh, ¿por qué estás, haciendo obras públicas, en mi propiedad? Yo te pago a ti, predial. ¿Qué pasa? Los de Madero llegan, oye, queremos obras y servicios, no podemos llegar a un mercado, estamos impregniendo, legales, para hacerlo. ¿Lo han escuchado? ¿Van? Son terrenos irregulares, mientras los propietarios, no regulan, no pueden fraccionarse, y son leyes, muy antiguas. Había que terminar con ese monoponio, no fue fácil, eh, no crean que con la creación de Ciudad Madero, sí fue la punta de lanza, pero no fue la decisión legal, estos documentos, y periodos oficiales, nos hablan de una lucha, de todavía muchos años, para poder realizarlo. por ahí, y en la realidad de economistas, leímos un documentito, a ver si lo tenemos por aquí, en el que nos dice, bueno, ya sabemos que la razón principal, es que Tampico no puede dotar de servicios, a Madero, estamos de acuerdo en eso, pero se ha hecho un resentimiento, de como que no quieren dárselo, no quieren que crezca, pero hay una razón legal, y la sabían, y la conocían entre ambos, y de hecho, vamos a dar una solución, ¿cómo podemos librarlo? Tampico no podía, de alguna manera, pedir la expropiación de ese terreno, necesitaba un pretexto, para expropiarlo, y Catedralio Garza, decreta la creación, del municipio libre de Tampico, perdón, de Madero, e inmediatamente, tienen que hacer, un decreto, una hora después, el decreto, bueno, como ustedes saben, es del 8 de febrero, de 1924, recuerden, que todo se planeó, el 8 de febrero, de 1824, y se dijo, y el día primero, vamos a ir allá, pero esa es la fecha documental, ambos decretos, son del mismo día, es el número siguiente, el que corresponde, y dice, considerando primero, que los habitantes, del municipio de Cecilia, se encuentran en su mayor parte, ocupando terrenos, que por circunstancias especiales, no se les ha podido, determinar su situación jurídica, en lo que se refiere, a su propiedad, y que el referido municipio, necesita para su prosperidad, que sus vecinos, disfruten de estabilidad, de arraigo, en sus respectivos domicilios, a efecto, de que puedan llevar a cabo, obras materiales, definitivas, ya por diversas circunstancias, no las han podido, adquirir, en propiedad, ya porque se ignora, el definitivo propietario, de ellos, ya porque, conociendo el oeste, se resiste a meter, los infertales, no tenía meter, perdón, Tampico en ese tiempo, consideraba que Madero, obvio, era una colonia de, sí, eran poblados, o sea, no una colonia, no, poblados, eran poblados, que les pertenecían, a su transición legal, en el rancho, rancho, y ese es el rancho, bueno, como bien, en las proporciones de crecimiento, que establece, la familia de Campi, con referencia, al término poblado, hubo la posibilidad, de un poblado, en otro poblado, me refiero a esto, la trascendencia, innegable, de Arrugrante, Arrugrante, en la actualidad, es colonia, Arrugrante, pero, yo recuerdo, cuando era niño, que se hablaba, del poblado, de Arrugrante, inclusive, alguien, de los medios, de comunicación, lo mencionaba, y decía, Arrugrante, Tamaulipas, los separaron, los separaron, y otros, como colonia, Amadele, lo hacían separado, entonces, todavía lo que yo quiero preguntar, si hubo la posibilidad, hubo la inquietud, de la ciudadanía, sobre todo, los colonos, los vecinos, de esa, de esa porción, del territorio, que es Arrugrante, hubo alguna inquietud, cívica, si, chila hubo, mira, el decreto, el sobrecito número uno, de lo que es la creación del municipio, dice así, hoy día, primero de mayo, de 1924, se declara, municipio libre, los poblados, de Doña Cecilia, Arrugrante, de la ingeniería, el águila, la barra, la mar, de la ciencia, Árugrante, se resistió, a pertenecer a la madre, realizó, actos jurídicos, porque no, sentía, que era más importante, que, lo que va a ser, leía Cecilia, Cecilia, es quien se come, a todas las demás, si, cuando hablamos, del concepto, el concepto, ciudadano era la Ceglutino, pero antes había también, y traía cierto reservo, y Arrugrante, era más independiente, era más rica, era más estructurada, tenía una connotación, y ya lo vimos, que estaba en una propiedad, que había sido asignada, ahí más irregularmente, y por ese motivo, Arrugrante, siempre tuvo, más dependencia, hacia Tampín, de hecho, en la presidencia municipal, en 1933, el escudo de bronce, de ambos lados, que está en la puerta, de la presidencia municipal, fue regalada, por el poblado de Arrugrante, de la ciudad de Tampico, ¿sí? Arrugrante siempre es como, la más pegada, a Tampico, conceptualmente, pero también es la más cercana, pero sí ha habido, una influencia más, en ese sentido, entonces, este, a ver, ¿cómo se puede? Yo considero, que Arrugrante, es, es la parte fundamental, del origen, de la ciudad madera, porque, al fundarse la tierra, en 1886, que se instala, la reglería, es la que va, a jalar mucho, la presión de crecimiento, aquí en la zona. Sí, bueno, lo que ocurre es eso, por ejemplo, se hicieron muchos comités, casualmente, bueno, Ciudad Madero, hace un acta de independencia, ¿cuál era el fenómeno, que se estaba dando? Fíjense bien, había que encontrar, de una manera muy formal, de cómo comerse al ferrocarril, el enemigo, era el ferrocarril aquí, ¿sí? Después de este decreto, ¿por qué este decreto, que les estoy leyendo, es expropiatorio, expropia los terrenos, del ferrocarril, y se le van a asignar, terrenos de mil metros, a los vecinos, si quieren comprar, uno mayor, de mil metros, y el dinero, servirá para pagar, la indemnización, no aceptó el ferrocarril, se amparó y lo ganó, ¿hasta cuándo ocurre? Hasta que encontramos, este decreto, en el que Lázaro Cárdenas, expropia los terrenos, del ferrocarril, y ya después, de llamarse, Ciudad Madero, estos terrenos, se podían hablar, de que fueron expropiados, para crear un municipio, una situación, muy especial, y muy característica, el ferrocarril, se resistió, hasta el último momento, y surgió, la Junta Federal, de Mejoras Materials, que entonces, empezó a tratar, de venderle, a todo el mundo, porque se decía, la dueña, y este era el problema, se olvidaba, que el decreto dice, que deberían, respetarse, los derechos, de los trabajadores, sí, antes de la Junta, fue el patronato, del cuarenta, en el cuarenta, sí, surgió el patronato, pero para eso, fue necesario, para poder crearlo, este decreto expropiatorio, o sea, surgió primero, en concepto, después lo conocimos, como Junta Federal, de Mejoras Materials, la conocemos, bajo diversas denominaciones, y por último, es lo que ahora, es el, este, el Cipobladú, que es el que adquirió, todos los derechos, inherentes, y que implica, muchas propiedades, porque van desde la parte, de la culata, de la Laguna del Capinteo, hasta la parte, del camino, del San Corinto, por la 16 de septiembre, hasta subir, por el camino, del Zapotá, que ahora es la calle, Rosalía, de Gustamante, y de ahí, volver a entrar, hasta volver, a limitar, con el antiguo camino, del Arenal, y de ahí, esa es la división, antigua, a ver si, ¿quién fue la iniciativa, de crear el ferrocarril? La iniciativa, de ferrocarril, fue una iniciativa, precisamente, de la época, más o menos, de la época, del Porfiriato, es cuando se logran, desarrollar, los dos grandes ferrocarriles, acuérdense que tuvimos, dos aquí, como actualmente, se convierte, en uno solo, pero la negociación, la realizó, don Manuel González, y como le quedaba, es un terreno, que le quedaba, toda, que pasara por ahí, entonces, miren, ahora, el ferrocarril, no más se le dieron, pues sus derechos de vía, pero ellos quisieron comprar, una amplia propiedad, como para amortizarse, y entonces, se convirtió, lo que ahora es Ciudad Madero, es un latifundio, enorme latifundio, era una propiedad, enorme, pero un latifundio, con características, muy peculiares, necesitaba gente, los primeros le pagaron renta, muchos ya no le pagaron, la población se desplotó, de una manera que, no podía, fueron cargas y controlarlo, quien vivía, donde vivían, y hacer todos los juicios correspondientes, como para poder regularizar su tierra, pero si, trataba de estorbar, la creación lógica, pues si hay una gran población, va surgiendo, pues, hay un crecimiento lógico natural, si, no hay duda que se trata de dos pueblos, se dice que Tampico, era una colonia de Ciudad Madero, es cierto, pero es una población, con características, diferentes, pero fue agrandando, si, no hay gente de todas partes, del medio, tiene un surgimiento, especial, único, si, es una parte de Tampico, como lo dice en la canción, de Tampico Hermoso, verdad, una de sus partes, pero, a veces olvidamos, que Madero, tiene este origen, este origen tan antiguo, y a veces pensamos, que todo surge nada más, así, porque algún día hubo una inconformidad, y surgió, si, pero realmente, es la conformación, de estos personajes, si, de estos hombres, que le dieron figura, y de quienes llegaron, aquí antes de ser petroleros, todos fueron primero, los cabeleros, ahí tiene su sindicato, con grande, con su plaza, con todo, tiene su poblado, la población vieja, si, bien, si, lo que veo es esto, el absurdo, como ferrocarriles, el ferrocarril, se defendía, no paraba, y el absurdo, que sus invasores, hasta la fecha, se te dan para talleres, vas a encontrar, todavía, durmientes, como mojoneras, vas a encontrar, durmientes, como cercas, y quizá, todavía, me atrevo a decirlo, alguna lámina, toda oxidada, de aquella época, que servían, de cerca, era el cercado, de los que llegaban, y notificaban, ahora, volviendo con la Junta Federal, de Mejoras Materiales, no recuerdo, si el último, en dirigirla, fue el ingeniero Sofosa, junto con Miguel Robledo Reyes, antes de la legislación, no, creo que fue el insaforquín, de la Junta Federal, ¿no? Ah, cierto, pues, analizamos, si, también, Miguel Robledo Reyes, mi pregunta es, esa Junta, Mejoras Materiales, tuvo un papel, muy importante, en, en la expansión, de Ciudad Madero, con aquel famoso, ejido, el blanco, mi pregunta es, ¿quiénes eran, los propietarios, del ejido, el blanco? Bueno, la Constitución 1, 44, incluían, fíjate, el día que Ciudad Madero, este, logró, este, su independencia, o, su autonomía, vamos a llamarla, eh, en una reunión de cronistas, lo leí, el gobernador del Estado vino, y para dar satisfacción a Madero, durmió esa noche, en Ciudad Madero, por considerarnos ya, una población, de rango, lo hizo como una garantería, los del Ayuntamiento de Tampico, vinieron, sí, al evento, fueron invitados, y pagaron, parte de los trámites, de la división, no se nota, ese, ese, esa analista de la que se habla, de repente no era así, en ese sentido, hubo un gran apoyo, del Ayuntamiento de Tampico, y puedes leer todos los documentos de la época, jamás, Tampico se quemó, de entregar ese territorio, no hubo ninguna inyección legal, ni manifestación, ni expresión, porque era ceder un territorio, él también le regaló un pedacito, y, 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 la fiesta, así, yo creo que ese resentimiento que tenemos, es, realmente no es adecuado, yo creo que debemos de, de limarlo, el resentimiento, lo que voy a explicar, a propósito de los, de los divítrofes, eh, tenemos un personaje aquí presente, que es un icono, es un personaje, que tú ya lo vas a mostrar, en tus crónicas, de cronista, y tal, eso, me refiero a Paulino Romas, Paulino, tuvo mucha injerencia, en hacer una modificación, de límites, de dos municipios, para poder construir un estadio, fíjate, hasta donde se va llegando, en las modificaciones, de los premios, si, en los años 60, bueno, se hizo una modificación, precisamente, este, por ahí tenemos el decreto, es muy interesante, la idea es que el estadio, quedara a la mitad, de hecho, es un, una especie de, de hacha, que dio, una entrada, una salida, perfectamente, perfectamente definida, este, que le da, ese concepto, de unión, yo sé que ese estadio, es un símbolo de unión, si, es un ombligo, digamos que, nos une, de alguna manera, de una manera, para mí, importante, y bueno, todos estos pleitos, ocurren lo siguiente, cuando, ya están los cinco poblados, llega el gobernador, y autoriza la creación, de dos nuevas colonias, si, lo que ahora es el colorí, si, que le llamó, Colombia Neolonesa, porque ahí, había muchos establos, de gente, que venían en un terreno, y estas dos, esas dos colonias, que se crean, va a ser lo que, conocemos posteriormente, es ir tomando posesión, de la oposición 44, ese es el crecimiento automático, si, haz de cuenta que brinca así, y brinca precisamente, hacia el norte, Ciudad Madero, con estos dos nuevos, este, colonias, para ir marcando, hacia esa ascensión, siempre el ferrocarril, sigue siendo el eje, en este sentido, para, para el manejo, de esta situación, pero vemos como, una serie de, de propiedades, de conceptos, que Ciudad Madero, tiene, que son muy antiguas, que son muy importantes, y que no conoce, los maderenses, de alguna manera, y que bueno, es parte de la historia, también que yo me siento obligado, yo pienso hacer un trabajo, más amplio, así, más específico, concretando, todos estos documentos, de alguna forma, y creo que es el antecedente, más antiguo de Ciudad Madero, es parte de la historia, para mí, es que se, 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 Gracias.